¡Suscríbete al canal! Están aliexpress en oferta hasta el 18 Y va a estar justamente en 6 mil pesitos, más los cupones Que dejaré en la descripción, todavía baja un poquito más el precio La verdad me sorprendió bastante la oferta porque De 10 mil a 6 mil, créanme que es un gran descuento Pero me sorprendió más Que por 6 mil pesos Vamos a correr juegos como por ejemplo Warzone, Genshin Fortnite, no a tope Vamos a ver más adelante en esta reseña Vamos a ver todo lo que trae, lo que hace y todo Como siempre me gusta enseñarles un poquito de todo Como unas primeras impresiones y pruebas de rendimiento Y bueno, para hacer otra comparativa Si la ponemos junto a mi PC De toda la vida Está bien chiquita A ver eso Está chiquitititita, mi PC es un Pichy monstruo gigantesco Entonces, pues o sea Realmente ahí se dan cuenta de Cómo guarda tanto power En este pequeño empaque, es impresionante Y bueno, en comparativa Ahí la tienen junto a una Nintendo Switch Está más o menos Acostada un poquito más o menos del vuelo De la Switch O sea, no está tan grande Entonces Queda bastante bien ahí De momento No la voy a estar dejando ahí para siempre Pero al menos de momento En lo que he estado trabajando En este video Pues la tengo ahí Entonces no estorba No está tan estorbosa Y lo pongo en consideración En comparativa Por ejemplo Tenemos aquí mi mano O sea, está casi del tamaño Bueno, sí está del tamaño Mi mano extendida Tenemos aquí una caja de un juego Está más o menos Un poquito más No, no, está como del vuelo de un juego Un poquito más alta No es una PC ni pesada Ni ostentosa Ni este Que digas tú estorbosa Ni nada por el estilo Y muy sobria En mi opinión Yo creo que es de los dispositivos Más interesantes que he recibido Por acá en el canal Porque yo esperaba Que no fuera a correr nada Y me sorprendió muchísimo Pero como pueden ver Sí es bastante discreta En ese aspecto Y no siento yo que O sea, sea un problema Llevártela a ciertos lugares Porque como tiene SSD No tiene disco duro Como los antiguos Entonces así la puedes estar moviendo Sin problemas Te la guardas Te la llevas Obviamente el tema de conectarla Puedes conectarla a la tele Con HDMI O cualquier lugar O sea, puede servir para muchas cosas Evidentemente para oficinas Yo creo que es lo que mucha gente Más la ocuparía Sin quitar tanto espacio En los escritorios Y quería agregar este pequeño clip Porque justamente he recibido Un par de actualizaciones Desde que la estoy usando Y si escuchaban Esto era el ventilador La verdad que Lo mantiene bastante bien O sea, ya terminé de grabar Todo lo que iba a grabar Por la noche Dije, vamos a dormir Y la neta Me sorprendió bastante Que estuve, no sé Nuestro Siete horas O más Que la tengo encendida Descargando cosas En Steam En Epic Grabando pantalla En lo que se descargaban cosas Grabé algunos gameplays Sé que no debería O sea, lo ideal sería Haber este grabado todo Con todo cerrado Pero dije, vamos a ver qué tal Y se comportó bastante bien En general En cuanto a temperaturas O sea, no está caliente Para nada Y eso que hace un calorón aquí Entonces, tiene un ventilador Muy potente Toda esta zona de atrás Disipa el calor Súper bien Echa bastante aire Y no se escucha tanto Hasta eso Es bastante potente Pero Pues suavecito ¿No? Aquí le conecté el HDMI Y un USB Para pasar información Ese es el cable de energía Ya conectado Aquí le puse el teclado Y unos audífonos Que tiene jack de audífonos Y este O sea, literal Estuve Todo el día haciendo cosillas Voy a editar el video Que van a estar viendo Este Lo voy a estar editando Aquí mismo También trae especificaciones Bastante decente Y este es Un i5-11400H Cuenta con 16 GB de RAM Más aparte 512 GB de SSD De almacenamiento O sea, memoria súper rápida Ustedes saben Ya los discos duros Sólidos que tenemos últimamente Que son muy veloces Y lo mejor de todo Es que se puede expander O sea, que estos 512 que trae Son la base Y Windows ocupa más o menos Como menos de 100 100 más o menos Te quedan como más de 400 y 30 y tantos GB Libres Cuando tú la enciendes Por primera vez Entonces todo el espacio Casi está disponible por ahí Pero si quieres ponerle más Lo puedes hacer Y compra simplemente Las SSD Y ya trae los slots adentro Se las pones Y listo Tienes todavía más memoria Ahora en cuanto a lo que es El GPU Es un Intel Ultra HD Graphics No es la gran cosa Es un integrado Que los que traen Pues los Intels No trae GPU externo No trae Nvidia No trae nada de eso Pero aún así Con el integrado Dije bueno Vamos a ver que se puede hacer Con un integrado Y pues me sorprendió bastante Ahora Algo que me llamó mucho la atención Es que trae Windows 11 Pro Ya instalado Y esto también mucha gente Pues tienen que tomarlo en cuenta Porque usualmente Para meterte Luego de repente En ciertas PCs Te las venden en blanco Y tienes que meter Todo el Windows aparte Comprarlo Piratearlo como tú gustes Pero es un rollo Pero es un rollo Que aquí ya te lo ahorras La enciendes Y ya trae el Windows 11 Y todo bonito Todo así Saliendo de la caja Ya funciona En cuanto a la RAM Esta RAM es DDR4 Por cierto De 3200 MHz Y también se puede expandir Al igual que lo que es la SSD Y se puede expandir Hasta 128 GB de RAM Que hace muy crazy No sé si alguien Quiera tanta RAM en la vida Yo en mi PC normal Tengo 24 creo También otra característica Que trae esta mini PC Es que trae Bluetooth 5.2 Y también trae soporte de Wi-Fi De hecho no la utilicé Trae Ethernet También si quieren utilizar por Ethernet Pero yo utilicé con Wi-Fi Y funciona muy bien En cuanto a los puertos Cuenta con dos puertos USB 3.2 Generación 2 Bastante rápidos Tenemos también uno de 15W Tipo C Todo lo que es el CPU entero Solito pesa 690 gramos No pesa casi nada Y o sea Evidentemente En lo que es la ofimática Chrome y esto Se comporta bien La estoy utilizando para navegar Para descargar Todo lo que tenían que descargar Emuladores, ajustes Configurar Yuzu Descompresores De archivos Un montón de cosas Y todo Yo tengo la costumbre Abrir como 80 mil pestañas Se me abrían varios navegadores Lo que es el Edge Y se me abría el Chrome Que descargué Y luego descargué la Opera Y bueno Descargué un montón de cosas Estuve haciendo un montón de Tareas ¿No? Mientras se descargaban Juegos en Steam Mientras se descargan Hosts en Epic Que son muy pesados Todo eso dije Vamos a llevar al máximo Una multitarea extrema Y aquí se desempeñó Muy bien Ustedes pueden ver de fondo O sea yo estaba haciendo Un montón de cosas Y pues incluso Con la grabación de pantalla Se comportaba bien Porque muchos de ustedes Saben que cuando grabas pantalla Pierdes un poco de rendimiento ¿No? Pero en este caso Incluso grabando pantalla Lo hacía muy bien Y eso que yo estaba haciendo Cosas ya un poco más hardcore ¿No? Como ya gaming Y emulación Ahora si la quieres Nada más para Word Y esas cosas Va perfectísimo Yo creo que este uso Le quise dar un uso Como de Compu Gamer Como el que le doy a la mía Y si aguantó Lo que me sorprendió Dije que esta cosa va a explotar Pero no Lo aguantó bastante bien En cuanto a lo que es La productividad 10 de 10 No se calentó en ningún momento El abanico En estos momentos Mientras no jugaba Estaba en silencio total Ya cuando empecé a jugar Si subió Este Pero no mucho Realmente son como De 30 a 40 decibeles A lo mucho Y esto Aún así O sea Era cuando ya En momentos que yo estaba jugando Este Así intensamente Warzone y demás Y ahí es donde el CPU Iba a los 4.5 GHz Máximos Que le permite ir Y ya es donde Si empezaba el ventilador Hace el Pero fíjense que O sea Se sentía el aire bien fresco Ni siquiera el aire Le aventaba caliente Y a comparación De mi PC Gamer Que si se calienta Muy muy feo Entonces Fue un punto Que también me sorprendió Muchísimo Y o sea Yo esperaba De verdad Dije No quiero Quiero ver Que No sé Quiero verla Como sufrir Me gusta mucho Incluso con los celulares Instalar juegos muy pesados Ver hasta donde pueden llegar Y con esta PC Pues fue lo mismo Dije vamos a llevarla a sus límites Y pues como pueden ver Aquí de fondo El Warzone De repente Tiene unos cuantos bugs Bastante extraños Entonces Si era un tema Que ahorita Este No he checado bien Si es que tengo que descargar Un parche o lo si Porque el piso En ciertas zonas La tierra Específicamente la tierra Se veía como Píxeles de colores Arcoiris No sé También En el caso de Warzone Todo al mínimo La resolución Como de 1280 Por 800 O sea Todo 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 al mínimo En el caso de Howard Legacy Pues también Todo al mínimo En Howard Legacy Lo quise subir a medios Y todo Pero realmente El rendimiento Si era muy Pues no No lo consideraba Muy jugable O sea Si corre Lo impresionante Es que estos juegos De última generación Corren En un CPU De esta categoría Como portátil Entonces si Pues corren Pero que sean Así super jugables No lo diría tanto Del todo Si lo puedes jugar O sea Si se puede Y más Por ejemplo Yo estaba grabando pantalla Y si Si reduce el rendimiento Un poquito Pero les digo Que intenté Otros grabadores Iban muy mal Con iTop Si fue con el que más Pude grabar Sin que afeitara Tanto el rendimiento Pero igual Si yo jugaba Sin grabar Iba un poquito mejor Entonces Era más jugable Sin grabar Lo que están viendo Ustedes aquí Es grabado Con iTop Y este Y realmente Sin grabar O con grabar Había momentos En que si se trababan Estos dos Específicamente Ya probamos después El Fortnite El Fortnite también De hecho Lo tuve que poner En gráficos bajos Porque si era jugable Si era jugable Pero el detalle Es que En medios Ya el lag Era muy raro Y van a ver Aquí una comparativa De como cuando Cambiaba los gráficos El rendimiento También se afectaba Bastante Entonces Fortnite También en bajos Son los juegos Como que más pesados Que intenté acá Después ya intentamos Rocket League Este lo corre Muy bien En medios altos Sin problemas Y aquí no tengo quejas Realmente La fluidez de los controles La cámara Todo funcionaba normal Así como debe ser Así que Rocket League 10 de 10 Tenemos por ahí Lo que es Genshin Genshin No lo corre al máximo Lo corre en medios Y de repente Si tuve que bajar La calidad de las sombras Y ciertas cosas Este Altos Ni de broma En gráficos medios El rendimiento es aceptable Y ya si lo pones En medios bajos Ya va muy 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 fluido Pero yo quise que se viera bonito Entonces lo dejé en medios Para este gameplay Y también yo creo que Es muy jugable Y disculpen Que esté jugando tan horrible Pero yo no suelo jugar Genshin En PC La neta no me gusta jugar en PC Es raro No sé cambiar los personajes No sé atacar Me matan No sé hacer las ultis bien Hay una serie de combos Que tienes que hacer Para hacer la ulti más rápido Y en el celular Estoy acostumbrado a tocar Nada más el botón de la ulti Entonces si ven Que el gameplay Está medio Medio ñope Es porque realmente No estoy acostumbrado A jugar en PC Tengo una PC gamer Pero casi no juego en ella Juego más en mi Switch Y en mi celular Entonces si es como Pues si Si van a ver que estoy así De que súper tronco En el Genshin Es por eso O sea realmente No sé jugar en PC Y por eso nunca hago Los gameplays en PC Pero bueno La cosa es que Lo corre bien Me gustó mucho el rendimiento 10 de 10 Y bueno En cuanto a otros juegos Que estuve probando Tuvimos el Dragon Ball Kakarot Para entrar ya En más contexto De Monashina En cuanto a Kakarot También gráficos medios Tirándole a bajos También porque Si lo ponía en alto Si estaba un poquito Laguioso Desde los menús Incluso ya lo que es El gameplay Y también acá Me pasó lo mismo Estaba jugando con el teclado Y la última vez que jugué Este juego en mi canal Secundario Fue hace como un año Fue con control Entonces ahorita No tengo el control a la mano Así que básicamente Estuve jugando con el teclado Y también no sabía bien Cómo atacar Estaba nada más volando Y haciéndome wey Hice unos cuantos combates Y de repente Tenía detalles Cuando había como más de 3 enemigos En pantalla Y de repente Que hacen todos sus poderes Y un poder a la vez Ahí Si bajaba un poco más El rendimiento Tenía unos piquitos de lag Pero realmente También este en gráficos medios Es jugable Medios bajos Es jugable Es bastante aceptable Yo creo que De juegos que no necesitas Tampoco tenerlo En Full HD Lo puse también en 1280 La resolución Y al igual que Genshin Yo creo que son juegos Que se ven pues bien No necesitas en este aspecto Un monstruo Para jugarlos de PC Yo creo que así Es jugable Y bueno amigos Avanzando ya A la emulación Tenemos por ahí Que estuve probando Lo que es Yuzu En si Es el emulador Que más me interesaba Testear en este video Porque dije Bueno vamos a ver Que tanto emula Que tan bien emula La Switch Y en cuanto a los juegos Que estuve testeando ahí Probamos primero que nada Mario o Mario Kart Se ve muy bien De hecho es de los que Más fluidos corren En cualquier emulador Que pruebes tú Ya sea aquí en PC O en Android Mario Kart siempre se desempeña Muy bien Está muy bien optimizado Y en general Si este Pues tenía sus momentillos También no crean que no Cuando querías hacer los drifts Que no supe bien Cómo hacerlos en el emulador Todavía Pero este También O sea Se comportaba bastante bien Este si Este creo que es El que Si le doy una calificación De Torjos De Switch Que probé Este le daría Un 8 Porque corrió muy bien Tenemos en segundo lugar Por ahí a lo que es Smash Lo estuve testeando también Y Smash Corre bien En momentos Pero el detalle es que tiene Que de repente Algunos personajes se ven raros Pero de ahí en fuera Lo que es el rendimiento También está muy bien optimizado A este le daría como un 7 Porque es un poquito Menos fluido Que Mario Kart Pero igual Corre bastante bien Tenemos en siguiente lugar A lo que es Pokémon Violeta Que este si lo corre muy bien Aunque también tenía momentos Donde todos los gráficos Se buggeaban y todo esto Pero esto tal vez Tiene que ver más con el emulador Tal vez no es compatible Muy bien con este tipo de CPU GPU O simplemente es el tema De que tal vez Necesita instalar algunos parches No lo sé Pero Corría decente Este le daríamos también Un Yo creo que un 6 Un 7 Por ahí en cuanto a rendimiento Y también por ahí estuvimos Testeando lo que es Tears of the Kingdom Y este Pues Que les puedo decir amigos Es el más difícil de emular Hasta la fecha En cualquier emulador En cualquier dispositivo Y aún así Pues lo corre O sea Este Pueden ver El marcador de FPS Me lo corría como Sin grabar Como a 20 22 En exteriores Ya en interiores Si lo corría A 30 O más Y esto digo más Porque si tiene una opción Un parche Para subirlo a 60 frames Yuzu Entonces Ya en interiores En lo que son los templos Si corría Este Mejor En exteriores De repente Aparte de que iba Como a 20 cuadros De repente se crasheaba Entonces Si tuve que instalar Parches y mods Y todo esto Para que mejorara un poquito Y Si es algo como que Podría decirse que es jugable Si Si ven que también aquí estoy No se como disparar Y eso es porque No le he atinado bien A los botones De Yuzu Insisto Todo esto Lo mejor para mi Si era jugado con un control Pero ahorita no tengo mi control A la mano El que tenía se descompuso Pero la cosa es que Si corre Corre Tears of the kingdom Pero en si Cuando estas en el overworld Yo diría que no es muy muy jugable Mucho menos con jefes O cuando haya mucha cosa en pantalla Explosiones y demás No O sea yo creo que esto Nada más para cosas calmaditas Andar explorando por ahí Y los santuarios O templos y esto Pero fuera de eso Si el juego La guiaba bastante Y ya sin grabar pantalla Corre un poquito mejor Eso si Pero les digo que yo Quiera grabar todo Para que ustedes lo vieran así Como en tiempo real Y todo Y dijeran Wow pues que si Si corre Cosas bastante exigentes Una mini PC 6 mil pesos Y yo creo que es el regalo perfecto Por ejemplo Aguenta ya va a pasar el día Del padre Pero para otro tipo De eventos No se Navidad y demás Siento yo Que es bastante Económica Para lo que ofrece Porque se puede expandir Lo que es la memoria Y la RAM Entonces puedes tener Todavía más RAM Más almacenamiento Del que ya trae Que es muy bueno Y aparte pues Te lo envían directamente Por DHL Si tu quieres Tiene varios envíos El express de DHL Dura una semana Máximo dos El de aliexpress Dura de 20 a 45 días Y este Realmente Es como que la versión El envío económico Gratis de aliexpress Pero La verdad El de DHL Es más recomendable Porque llega muy rápido Pero igual Llega Lo importante es que llega Llegó bien Me llegó bastante rápido A mi me llegó como una semana y media Más o menos Y en general Estoy muy satisfecho Con esto Aparte que yo tengo Pues varias pantallas Y lo conecté a ellas Y si funciona con multipantalla Así como cualquier PC normal Entonces No necesitas como Si quieres una PC Que al menos Te sirva para trabajar O para Pues lo básico Tienes un buen Un buen diseño acá Que la verdad Sea muy elegante Para tu oficina Etcétera Y ya si quieres De repente Ponerte loco Y meterle juegos Simuladores Pues eh También se puede O sea No es perfecto No es así que Ya estoy wow Pero Lo llevamos al límite Y yo creo que Este Si Si se comportó A la altura Para hacer una PC De seis mil pesos La verdad Que me sorprendió Que no explotara Especialmente con Warzone Dije Como le estoy metiendo Warzone a esta cosa Pero lo hizo muy bien Así que Estoy muy satisfecho Con Pues este Esta reseña Salió mejor de lo que esperaba Por cierto Para quien lo quiera comprar Les dejaré Que es un código De descuento En la descripción El código es SS33 Para que tengan Por ahí Un pequeño cupón Que te va a restar 12 dólares En la compra De esta PC Si la quieres Está comprando Y pues de vuelta Muchísimas gracias A Blackview Y también a Itop Por sponsorizar Este video Y pues nada Por mi parte Creo que sea todo Por esta mini prueba De juegos En esta mini PC Espero les haya gustado Y se vienen también En estos días Monsters Y todo esto Más videos Más unboxings Ha estado trabajando Un montón de cosas En este Y en el canal De Genshin Para que estén Al pendiente Y pues nada Nos vemos En un siguiente video Se cuidan Y bye